Un, dos, tres, sí Tengo miedo de encontrarme Caminando por la calle Yendo a paso de alto Esperando a alguien Tengo miedo de mirarme Y sentirme en todas partes Ha pasado el tiempo No sé cómo antes Se me fue lo que siempre pensé Se quedaría La ilusión Sintiendo que pronto Me apagaría Tengo miedo de encontrarme Caminando por la calle Yendo a paso de alto Esperando a alguien Tengo miedo de encontrarme 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 Tengo miedo de encontrarme